Muy buenas gente, estamos aquí en otro vídeo, esta vez el segundo vídeo de combos que nos va a hacer Sergi con su deck de péndulos y bueno, a su primer combo, explica... Sí, esto es una mano más o menos para poder sacar Apex Sabian, Kirin y Human Inspector con una trampa así que es un campo que es difícil de pasar, así que... bueno, vamos con ello Primero activaríamos en la escala de péndulo la adductor para sumar los contadores y activaríamos lo que es el Skyiris, buscaríamos el... el... el iris, o sea, activamos el terraforming, buscamos Skyiris ya tiene un contador esto, lo activamos, tiene dos contadores invocamos Bumbuku, añadiríamos lo que es el... el Kirin nos lo añadiríamos a mano luego activaríamos el Skyiris, petamos Bumbuku, se iría el extra deck robaríamos, o sea, buscaríamos el Odais... podemos buscar este o el Pony, da igual, una escala alta activamos la escala péndulo, ya tiene tres contadores activamos abductor, como tenemos esto en mano, no hay cartas que nos vayan a dar más control en campo por lo que podemos añadir cualquier péndulo, un Joker, si queremos para el tron siguiente, o lo que sea pero en este caso, pues, vamos a buscar un Toad o un Fox, lo que sea cualquier bicho que te coloque una trampa entonces, ahora haríamos péndulo de los tres haríamos péndulo de Apex Sabian, de Kirin y del Toad efectos, buscaríamos por el Toad una trampa buscaríamos cualquier trampa, o sea, el Tornado o o el Tempest, lo que queráis, depende de la situación por ejemplo, como ya tenemos esto para negar efectos y esto para levantar bichos buscamos esto para banear, por si hace falta banear algún bicho que nos moleste entonces lo setearíamos y tendríamos este campo que ya vamos, es muy difícil de pasar de un Apex Sabian, un Kirin y encima un My Specter con la trampa que te banea atrás o si buscamos esto también, sería un campo que es bastante difícil de pasar esto como primer combo vale, bueno, estamos con el segundo combo sería una mano más o menos que podemos plantar My Specters con la trampa, un Kirin y un, por ejemplo, un Shenge Magician para un match contra Blue Ice vale, empezaríamos activando la Summoner Art o sea, la colocamos, la Abductor aquí activamos Summoner Art nos añadimos un Dragon Pit esto tiene un contador ya activamos la Terraforming nos buscamos un Majestic Pegasus tiene dos contadores activaríamos el campo que serían ya tres contadores del Abductor colocarían, bueno, el orden da igual colocas la otra escala péndulo, son cuatro contadores invocas de modo normal el Zorro podríamos hacer un campo más, todavía mejor pero esto, sí, cierto esto es una Tempest, por ejemplo, lo escogemos bueno, la dejo aquí luego, efectos, tributas el Kyuubi te invocas un Bunbuku efecto de Bunbuku te añades un Kirin y ahora sería efecto de Abductor te añades, por ejemplo, un Shenge Magician porque va muy bien contra Blue Ice, como he dicho y pues ahora haríamos péndulo de todo sería, invocamos todo lo que podamos y colocamos la trampa y tenemos un campo de Unicornio Bunbuku el Zorro y un Shenge el Shenge es para Blue Ice para negar efectos de los bichos de luz tenemos la trampa que podemos tributar cualquiera que queramos y podemos levantar con el Kirin así que también es un campo que está bastante bien vale, bueno, vamos con el tercer combo esto, empezamos con una mano que aparentemente no es muy buena pero bueno, podremos plantar lo que es un Shenge Magician un My Inspector Bunbuku y un Kirin y además con la trampa esta que también la tendremos otra vez para defendernos entonces, empezamos como siempre que tenemos Abductor colocando el Abductor en la escala de Péndulo activamos Summoner Art y añadimos un Dragon Pit Magician esto tiene un contador activamos Pendulum Call tiramos el Dragon Pit Magician que hemos añadido e ir y añadimos un Shenge Magician y otro Dragon Pit para la escala alta entonces esto tiene dos contadores ya colocamos un Dragon Pit en la escala de Péndulo tiene tres contadores activaríamos efecto del Abductor añadiendo un Bunbuku o lo que queráis un Bunbuku un Nuaf para añadirnos esto o eso depende de la situación invocamos de normal el Bunbuku y añadiríamos un Kirin entonces, con esto ya en mano hacemos Pendulum de todo del Kirin y del Chang'e y teniendo la trampa atrás pues la seteamos y tenemos un Chang'e para negar cualquier bicho de luz un Maize Peter porque esto no lo van a poder quitar si no es por batalla y un Kirin y además tenemos la trampa atrás entonces podemos tributar cualquiera de los dos o levantar y con esto negar efectos de luz así que está bastante bien si no, de otra manera podríamos en vez de añadir esto como he dicho podemos añadir un 1 Ab entonces nos añadiríamos esto a la mano podríamos hacer si añadimos un 1 Ab invocamos al OAB y podríamos tributar el OAB levantarnos esto y tendríamos además esto en mano así que está bastante bien este Conbur bueno pues hasta aquí el vídeo de los combos si tenéis cualquier duda le podéis preguntar a Sergi por los comentarios y él os la va a responder y nada espero que os haya gustado el vídeo dejar un like y nos vemos adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.